Iniciamos este segundo bloque, bueno, por supuesto, hablando del acuerdo con el Fondo. Siguiendo la discusión, esta álgida que se está dando en el Congreso de la Nación, en diputados, sobre la aprobación que necesita esta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Exactamente. Que viene complicada la discusión. Viene complicada y en el caso de los diputados de Córdoba, yo creo que es uno de los pocos, si no el único diputado que tiene definido y lo ha dicho, que va a votar cuando llegue al recinto el proyecto. Vamos a hablar con Eduardo Fernández, del Frente de Todos. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Me equivoco si digo que sos el único diputado, al menos, que ya públicamente ha dicho que va a acompañar el proyecto, porque el resto no quiere soltar prenda. Hola, ¿cómo están? Sí, yo he dicho que acompaño el proyecto oficial. Lo hago también desde mi procedencia como pequeño empresario, el movimiento empresario, que se va a expresar ahora en minutos en la Cámara, apoya este acuerdo que pretende dar más certeza, más previsibilidad al manejo de los negocios. Por lo tanto, la posibilidad de tener reservas, de consolidar un valor del dólar, de tener esta posibilidad y certeza de que vamos a poder comerciar con el mundo, porque si no se logra este acuerdo, este programa... ¿Y qué pasa con los dos compañeros del Frente de Todos, tanto Pablo Carro como Gabriela Esteves? ¿Qué van a hacer? Seguramente se van a expresar, yo respeto todas las posiciones que se den en nuestro bloque, que se van a dar en otros bloques. Yo creo, y a partir de haber escuchado algunas expresiones de estar cruzándonos los pasillos, que esto también va a suceder en otros bloques, que va a haber un corte horizontal acerca de este tema, como ha sucedido en otros temas trascendentes de la política argentina. Por supuesto que, por mi origen progresista, yo nunca hubiera ido al FMI. Es lo que converso con mis compañeros, lo que estamos llegando es un acuerdo para tratar de enderezar una situación en un delgado pasillo que es este acuerdo con el FMI y que es una deuda que no adquirimos. Quizás en la discusión de ayer, ustedes han visto que la parte, además del mensaje de elevación, que son la exposición de motivos, los fundamentos, es lo que más ocasiona reacción por parte de Juntos por el Cambio, porque hay que dejar claro de por qué llegamos a esto y cuál es la perspectiva. Eduardo, más allá que está clara, digamos, la responsabilidad de Juntos por el Cambio en esta situación, porque fue durante el gobierno de Macri que se tomó esta deuda, tiene un argumento fuerte la oposición para no terminar de definir su apoyo completo a este proyecto, al decir que dentro del propio oficialismo del Frente de Todos, también hay un sector que probablemente no lo vote. Vos mencionabas esto de las disidencias. Es un argumento fuerte a la hora de lograr enrolar, conseguir el apoyo de Juntos por el Cambio, algo por lo que el oficialismo está haciendo un esfuerzo, porque los números están apretados y además porque sería importante en términos de insuflarle legitimidad a esta renegociación, lograr la mayor cantidad de apoyos posibles. ¿Cómo se... ¿Qué significa esta situación? ¿Cómo se sortea esa situación? Digamos, no poder lograr incolumnar al bloque propio y así tener más argumentos para lograr que la oposición apoye. Yo creo que cada diputado, cada diputado y más en coaliciones, porque estamos hablando tanto Juntos por el Cambio como al Frente de Todos, al momento de constituirse, tenemos distintas procedencias y también perspectivas de futuro. Está claro que Juntos por el Cambio es un argumento bastante flojo en el sentido de que si el proyecto tiende a dar una perspectiva a la Argentina de desarrollo, de normalizar la economía, de tranquilizar ese frente externo que hoy este año tiene 19.000 millones de dólares de vencimiento, el próximo 20.000, y por la responsabilidad que tienen, seguramente la reflexión tendría que ser otra. A los compañeros y compañeras de nuestro bloque, nosotros, por supuesto, que estamos conversando, pero tampoco se va a imponer desde el bloque, desde la autoridad del bloque, una obligación. Si no, estamos conversando y mañana, luego de transcurrida esta situación que tiene distintas visiones, perspectivas, seguramente vamos a seguir siendo el bloque de diputados del Frente de Todos del Gobierno Nacional. Perdón, es sobre esto que quería preguntar, pero vos ves un escenario posible en torno a que el proyecto salga aprobado con una parte del bloque del Frente de Todos y una parte de Juntos por el Cambio, digamos que logre aprobación de esa manera, con esa configuración. Eso es una futurología, lo estamos tratando de que sea lo más amplio posible. ustedes saben, porque son periodistas también y tienen que transmitirlo, que un apoyo más amplio le da más fortaleza al proyecto en sí, pero al acuerdo en sí para seguir negociando. Ese apoyo amplio... Las visiones trimestrales suponen desafío también. No, digo, el apoyo amplio que buscan le da más fortaleza, pero ¿qué pasa en el caso de la Cámpora y el sector de Máximo Kirchner si no apoya este acuerdo? ¿Cómo queda el Frente de Todos en esas circunstancias? No, creo que va a ser una cuestión puntual de los compañeros y compañeras que nos acompañen potencialmente, porque, te vuelvo a repetir, el Frente de Todos cuando se formó no dijimos qué es lo que podía pasar o vislumbrar con respecto a la economía mundial... ¿No ves peligro de una ruptura en el Frente de Todos después de esta...? No, no, por lo menos de mi parte, de la mayoría de los sectores son compañeros y compañeras y que vamos a seguir discutiendo cuando tratemos electromovilidad, agroindustria o la cantidad de proyectos que hay referidos, ambiente, etcétera, seguramente vamos a votar como hemos votado hasta ahora en total unidad y coincidencia. ¿Qué expectativa hay en el Frente de Todos respecto de cómo vayan a votar los diputados que responden al gobernador Schiaretti? Hay conversaciones abiertas, ellos plantearon muy tempranamente que se iban a abstener, pero en las últimas horas han hecho declaraciones de que el peor de los escenarios es ir a un default abriendo la posibilidad de que den un apoyo. ¿Cómo está eso hoy? ¿Qué esperan de ese bloque? Esperamos que reflexionen como todas las fuerzas políticas, los diputados y diputadas que a Córdoba no le va a ir bien si tenemos una situación de mora con el Fondo Monetario Internacional que más aún Córdoba con amplios sectores exportadores necesita también de continuar esta senda de crecimiento y las inquietudes que ayer manifestó el diputado Areca que integra la Comisión de Presupuestos están más en lo que hace a políticas gubernamentales referidas a los subsidios por ejemplo y otras cuestiones que en el memorándum en la parte económica financiera establece algunos criterios y metas pero que el gobierno nacional tiene toda la libertad para manejar las herramientas y atender algunas de las situaciones que genéricamente se mencionan en la Corte O sea insinúa que podría haber una negociación de alguna discusión en el reparto de subsidios que es una demanda de los cordobeses para garantizar los apoyos de los cordobeses al acuerdo con el FMI Sí la puntualización también en lo que hace a la asistencia a las provincias que también figura y que hace a la cualquier sana administración de la cuestión pública Bueno Eduardo Fernández muchas gracias una semana muy movida en el Congreso así que seguiremos atentamente lo que pase con esta discusión gracias Ojalá sea para el bien de todos y todas porque no es la suerte de un grupo político u otro sino el de los argentinos y argentinas lo que estamos tratando